Estamos encantados con la invitación que nos hizo SENS para participar de su evento de transformación digital. Participamos con una charla de AMI en desafíos, en estrategias de ciberseguridad y los beneficios que trae la implantación de este ecosistema en la red eléctrica para SENS. Esperamos haberles aportado con información a las estrategias que desde la compañía están desarrollando y llevando a cabo, donde el propósito fundamental no solamente es transformar a la compañía, sino que también ustedes se puedan transformar y crear un mejor mañana. Nuestro foco principal es llevar a todas las compañías de Norte de Santander en ese proceso o ayudarlos en ese proceso de la transformación digital, de cómo la inteligencia artificial está ayudando a diferentes áreas, no solo al área de IT, sino al área financiera, al área de recursos humanos, atención al cliente. Entonces lo que estamos buscando o lo que queremos desde controles empresariales es que las compañías nos vean como ese aliado estratégico para poder crear experiencias, no solo como una empresa o un cotizador más, sino realmente ese aliado que los va a llevar a la transformación digital.